Ahora sí, dicen por ahí, ya se gastó. Se acabó lo que se vendía. ¿A poco no, mi Mich? ¿Qué tal tres horitas? ¿Quién es el gastado? Yo no, ¿eh? Tú ya le gasté bastante. Ahora sí, dicen por ahí, ya se gastó. Se acabó lo que se vendía. ¿A poco no, mi Mich? ¿Qué tal tres horitas? ¿Quién es el gastado? Yo no, ¿eh? Tú ya le gasté bastante gastado, nuevo. Allá, todos están gastados. Tres horitas, ¿qué tal? Soy el nuevo nuevo. Sobrevivió. Sobrevivió. Bueno, esto ha sido Sport Center, gracias. Ya nos vamos porque ya se gastó. ¿Ani está muy enojada conmigo porque la bañé? ¿Verdad, Ani? ¿Ani? ¿Ya me vas a pelar? No, 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 no.